Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, el querido matrimonio de la farándula mexicana, han demostrado que su amor y complicidad se mantienen inquebrantables con el paso del tiempo. Y en una fecha tan especial como el cumpleaños de Eduardo, Vivi no dejó pasar la oportunidad para felicitar a su amado esposo con una tierna foto en su cuenta de Instagram. Aunque siempre han mantenido una discreción en cuanto a su vida privada, Vivi y Eduardo han dejado en claro el gran amor que se tienen, y esta felicitación pública no es la excepción. La pareja ha sido una de las más admiradas y queridas del mundo del espectáculo, y muchos seguidores han celebrado no solo la belleza y juventud de Vivi, sino también la durabilidad de su matrimonio. Pero no solo Vivi se sumó a la celebración, también los hijos mayores del matrimonio, Alejandra, Eduardo Jr. y Ana Paola, dedicaron dulces mensajes de felicitación a su papá. Eduardo Jr., quien es muy activo en redes sociales, ubicó una serie de imágenes junto a su padre y le dedicó un emotivo mensaje en el que expresó su gratitud y admiración por su papá. Sin duda, el cumpleaños de Eduardo Capetillo no solo fue un motivo de celebración para la familia, sino también para los fans de la pareja, quienes agradecen el ejemplo de amor y unión que han demostrado a lo largo de los años. Felicidades a Eduardo Capetillo en su cumpleaños y a toda la familia por su amor y unidad.